Yo me veo como que yo estaba anestesiada, como que estaba congelada y todavía me emociona y siento esas emociones al ver lo que ustedes han estado viendo. De verdad, ustedes saben, una cobertura de esa magnitud es algo que no está escrito en ningún libro, que no esperas, que es algo que... impensable. Y obviamente te tocó seguir con toda esta cobertura durante el día, no acabó en Despierta América, no acabó ni siquiera durante el 9-11. ¿Cuándo finalmente puedes llorar? ¿Puedes dejarte sentir lo que no reflejabas quizá a cuadro? Tú sabes que el primer avión, el vuelo 11 de American pegó a las 8.46. Yo creo que como unos cinco minutitos después entramos al aire y estábamos narrando, narrando a las 9.03, pegue el avión. Y bueno, cuando yo estuve narrando hasta que cayó la Torre Sur y en eso venía Jorge, María Elena y todo el equipo para acá. Y luego yo les pasé la cobertura al noticiario Univision y yo me fui para el cuarto de satélite, estuvimos transmitiendo todo el día sin parar. Yo no había hablado con David, yo no tenía mis hijos todavía. Yo llegué a la casa de noche, mi marido es un veterano de Estados Unidos que trabajó con el Departamento de Contrainteligencia Militar, tratando de evitar este tipo de hechos terroristas, ayudando en otros países como el mío y en América del Sur y en otros países. Y siempre la plática de contraterrorismo y de terrorismo en mi casa fue una plática normal entre mi esposo y yo. Yo no tuve tiempo de pensar ni de hablar con él, él se comunicaba con Amy, mi productora, y cuando yo llegué a la casa de noche, no sé qué hora, cuando yo me estacioné frente a la casa, yo vi la bandera de Estados Unidos a media hasta en mi casa. Entré, nos abrazamos y lloramos. Lloramos y le dije, I'm sorry, David, ¿qué pasó en tu casa? Porque tú trabajaste tanto para que esto no pasara en otros países y pasó en tu casa. Él estaba destruido, nos abrazamos, no sé, lloramos. Y al día siguiente a madrugar, porque la cobertura de estos hechos siguieron, empezó la guerra contra el terrorismo, no parábamos semanas, meses trabajando en equipo, alternábamos todos juntos en equipo, con una cobertura muy extensa, pero sí fue yo creo que un momento muy personal para cada uno. Sabes que verte aquí vulnerable, como todos nosotros, como todos nos sentíamos en ese momento y con la responsabilidad de mantener la calma al aire, de verdad que nos llena de orgullo que haya sido parte de nuestra familia. ¿Te quedas con nosotros? Vamos a seguir recordando estos momentos que nos marcaron a todos. Hace 20 años, también al igual que Neida, Cristina, Don Francisco, Marielena Salinas y Fernando Fiore, reportaron esta tragedia de las Torres Gemelas y el Pentágono. Hoy todos ellos nos acompañan para seguir recordando aquel 11 de septiembre, que se volvió parte de nuestra historia.